La música Con el sello de la casa Arte Fresa Estos prófugos, dosis de San Cosme Pasate Choco Siempre venían los chamagos del barrio Zampalocla Messi, Güero, Chato El cane Ese Sone El famoso sabroso El matón Ese Caswell El pato Lora Ese Winnie Ahí está para el famoso Las famosas campanitas sabrosas De Zacatejo Los hijos de Carlos Quintero Chino, Guazón y Garza Charlie, Michael El gabonete de Huesos La gente de Santocho De ahí salimos a Zacatejo Llegamos Mi amor Por Eberacero Y reportamos Mi amor Para ti El Z Talibán Pueblo El Stix El Stix El Stix El Chambolino El Chambolino El Chambolino El Pony Rojo Mauri El Dani El Pocoyo Julián La Coneja El Rábaro Llegó el famoso Caracho El Toro El Gallo El Següero El Camarón El famoso Lini El Chambolino El Chambolino El Chambolino El Chambolino El Chambolino Saludito Para Demos Puros Mópez De La Farmacia Los Hermanos Barranco Freddy Gil Henry Victor Esto dice Con Sabor De Guitarra Porque de mi casa No salís Sin permiso Porque cuando cago Tenía un compromiso Hoy mañana Diciembre Caribe 66 Panaderías Hey Y la famosa Biscochomanía Purote Nayeca Allí están Las Hermanas Cortes Y Lili Canina Malditos Vázquez MM14 Cholón Cholito Luisito Oscar Y el Pollo Esenciales Siempre de corazón Apoyando a Tres ciudades Cerral El famoso Guicho Tiene pajarazos Para el famoso Alex El Mocho El Pirata Y Freddy Canibazo De Putazo Policía Policía No te lleves No te lleves Al ladrón Deja Lo bolseamos Y le damos En la madre El cabrón Ahora es cierto Es así Siempre he querido Tenerte a mi lado Policía Policía No te lleves Al ladrón Llévate a Fati El cerro El cerro muy mi corazón Para la chica De los ojos bonitos La hermosa Fátima De parte de César Poderoso movimiento TV Allá saludito Para el pinche caballo El amigo Chester Ese bambino El famoso Quijote Y todos los que faltaron Esa noche Sonido Caribe 6x Como te chingamos Bueno para que veas Como te apoyamos Tochos bolochos Del gordo chato Paco Piernas Pelo El pequeño gigante Esto se goza Y se hace De la panera especial Por supuesto Con el sello De la casa Que suene la guitarra Haga frío Haga calor Siempre presente En la mejor organización Esos Luxury Plus Lo que más quiero Santy Chávez Yo quiero de tu vida Solo el amor Mi amor es para ti Y tú lo sabes bien Te quiero para ti Mi amor es para ti Ya no me hagas un pie Lo que yo quiero de ti Sé que me puede ayudar Muchos quieren ser como nosotros Tener papas de admiración Lo que no saben es que ellos Ellos se ganan con esfuerzo Y dedicación Mis perras novas Siempre con el rey de las peruanas Él simplemente es El pequeño gigante Lo que más quiero cariñito No puede dar Lo que yo quiero de tu vida Solo el amor Lo que yo quiero de tu vida Allí ha salido para Tochos Todos los forever Allí está para el famoso Tochi El score Es el talibán El faraón El vinilo Oigo Caribe 66 Saludito perro Toda la banda de Zan Pablo Xochimeguacán La Virgen los cuida Mi Santa Muerte los protege Millos de Cristal También tiramos el 13 para El famoso Cus El Oswar El famoso Oswar Oswar Ojo Ojo Eluvimos de Cristal